¡Gracias! 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 El sueño no fue impedimento para que muchos pobladores del barrio San Judas se dieran cita en la iglesia católica San Judas Tadeo para cantarle las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Al son de mariachi, todos los feligreses junto al párroco de esta iglesia le entonaron cantos a la morenita. Hoy, 12 de diciembre, se conmemora a Nuestra Señora de Guadalupe, una celebración que lleva más de 400 años. Ella se apareció en la Ciudad de México hace más de 400 años. Y está muy arraigada. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe tiene esa característica de ser una Virgen morena. Tiene toda una simbología que manifiesta también la evangelización de los pueblos latinoamericanos. Entonces, todos los pueblos latinoamericanos y nicaragüenses son siempre identificados con esta devoción a la Virgen María. Para muchos de los creyentes que estaban cantándole a la Virgen, levantarse temprano y asistir a la iglesia no fue un sacrificio, ya que aseguran que la morenita ha hecho grandes hilalos en sus vidas. Todos los años venimos, es una promesa que tenemos a la Virgen de Guadalupe por todos los favores recibidos. Es una madre que tenemos nosotros todos, los hijos de María. Y por gracia de Dios, siempre estamos aquí en sus fechas. Es una vida milagrosa que intercede por cada uno de nosotros, a tu Padre y al Hijo del Espíritu Santo. ¿Una vez ha recibido un favor? Bendiciones, salud a mi familia, a mi trabajo y a mi familia y a las personas que me rodean. Siempre he sido devota de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que la emperatriz de América, ¿verdad? Y por eso tenemos esa devoción para ella. La amamos, la respetamos y la veneramos siempre. En esta parroquia, también, en San Buda Cadeo, siempre hemos sido devota de ella. Al terminar las mañanitas a la Virgen, se realizó una misa en acción de gracia a la Guadalopana, donde también una pareja se consagró en el sacramento del matrimonio. ¡Para que usted te quiera! ¡Para que María! ¡Para que María! ¡Para que la mañana! 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 Con imágenes de Joel Rizo para Noticiero 6, Juliet Zúñiga. ¡Este es el cerralito! ¡Este es el cerralito! ¡Este es el cerralito! ¡Para ser el viento!